muy buenas a todos amiguitos del sabor hoy os traigo dark french coffee lo tengo en este bote de 10 mililitros a un 7% de aroma sobre una base 50 pg 50 vg y con 7 meses más de 7 meses de maceración porque es del día 28 al 11 del 2018 voy a hacer la cata en decir x valen con jabalí en el que tiene una resistencia de mateo con vale y le he puesto como algodón el gel y fish vale el cotón de mayo y vale me está dando un valor de resistencia de 0 25 años y voy a operar a 40 batidos bueno que es este dark french coffee bueno según el fabricante esto es café oscuro café negro café vale con trocitos de chocolate belga vale yo voy a olerle como siempre el olfato lo que más aprecio es el olor del café huele bastante a café voy a echarme una gotita cojo una gotilla me echo una gotita aquí en boca en boca en boca lo que noto es el sabor del café sabor de yo no sé si es chocolate belga o no sabor de chocolate un poquito dulzor vale lo he dicho claro que trabaja para atrás y lo pegamos va por ustedes bueno voy a echarle un poquito más porque me he quedado me queda un poquito seco a ver pero no pero no porque esto ya te digo que a ver a ver lo que sí que se me está quedando constante ahora en la boca es el sabor del del café sobre todo el café bastante que sabor el café es bastante constante Voy a pegarle otro tiento Bueno, os digo Lo que me sale es el sabor del café Un café con un poquito de amargur, ¿vale? Un café potente Y el sabor del chocolate No sé si es belga o no Chocolate, ¿vale? El sabor del chocolate El chocolate es muy poquito dulce Y también tiene un toquecito de amargor, ¿vale? Es un aroma que, bueno, pues Café con chocolate Tampoco es que, ¿sabes? Que gas guau es que es la repapanocha Café con chocolate Está bueno, está mal Normalito Normalito, tirando a bueno, ¿vale? O sea, sabe rico Pero Como el sabor del chocolate belga Bueno, es que me recuerda mucho al Deut chocolate de Flavora ¿Vale? El sabor de ese chocolate Y a mí el chocolate Deut chocolate este de Flavora Me tira un poquito para atrás Era un poquito fuerte, ¿vale? O sea, el sabor del chocolate fuerte Y el sabor del café fuerte Es un aroma Que es bastante potente en sabor ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.